Mientras Danilo respire, no creo que exista un consenso entre él y Leonel para unificar la oposición si él es el candidato, pero esto puede cambiar. Yo no creo que Leonel Fernández pueda volver a ser presidente en el país, no es lo que creo. ¿Cualquier candidato en el PRM se lo lleva? El mismo Leonel se fue con la mitad del PLD, se suponía, porque sacó casi la mitad en la convención, pero cuando fue a la elección lo que sacó fue un 8%. El próximo presidente de la república debe ser un presidente joven, porque no nos pueden de nuevo dar una oferta electoral con un Leonel Fernández. No nos podemos ver de nuevo a un Danilo Medina moviendo los hilos en el PLD para llevar a un penco 1.3, porque ya llevó 1.2 con Abel, se lleva 1.3. Recuerda que las condenas no las da el Ministerio Público, lo da la justicia. Exacto, entonces no ha podido conseguir una. La justicia todavía sigue en manos de políticos. La Suprema Corte de Justicia, aunque yo considero que ese 28% no es un número tan llamativo como mucha gente lo ve, en el entendido de que siempre la segunda fuerza en el país siempre ha sacado entre un 35, un 45 y un 50%. Para mí, David es uno de los candidatos más sólidos que tiene el PRM. No así como lo quieren vender y lo tratan de vender a través de encuestas que nunca han acertado aquí en temas de elecciones internas dentro de los partidos. La mayoría se han equivocado. Mira cómo Margarita quedó tercero. ¿Quién decía que Margarita? Muchos decían que iba a ganar. Y así ha pasado en otras contiendas internas que se han equivocado. Acaba de ocurrir algo insólito en la historia política de República Dominicana. Luis Abinader se convierte en el primer presidente que decide inhabilitarse. Eso es algo inaudito. Sin dudas, Leonel nunca hubiese hecho eso. Hipólito tampoco. Menos aún Danilo Medina. Simón Rodríguez y Melvin Sena para analizar largo y tendido este fenómeno. Simón, adelante. Bien, el presidente Luis Abinader acaba de dar un ejemplo al país. Luis no quiere continuar más allá de los ocho años por el que ha sido elegido. A diferencia de otros presidentes que han querido seguir más allá y se han habilitado. Podemos ver el ejemplo de Leonel Fernández en el 2012 o en el 2011 que se hicieron los cambios a la constitución. Pero él ya estaba inhabilitado para seguir más allá del 2012. Con la nueva constitución, él quedó habilitado igual Danilo Medina que para el 2015, con la nueva reforma que él propuso y aprobó, quedó habilitado también. Luego, para el 2018, él intentó nuevamente reformar la constitución. Ahí se armó un avispero y no pudo contar con los votos para hacer los cambios, más unas llamaditas que vinieron de fuera, dice la gente. Y hasta ahí llegó el transitorio que impedía a Danilo aspirar más allá del 2020. Luis ha sido diferente. Luis ha tratado de que sus ocho años, aunque él anteriormente era partícipe de que el modelo de Estados Unidos era el que a él le gustaba. Lo había dicho en otras ocasiones, pero el que él encontró fue este. Y él se adecuó a este y ha tratado de ser un demócrata y dejar eso hasta ahí y inhabilitarse. Mucha gente dice que él no se ha inhabilitado, que él ya lo estaba. Pues yo creo que sí, porque inmediatamente tú tocas la constitución, sobre todo ese artículo, tú quedas habilitado inmediatamente. Ha pasado en otras ocasiones. Pero al ponerse la cláusula, él queda inhabilitado. Ahora, a mí lo que me parece curioso y más insólito aún es que, irónicamente, quienes quedan habilitados son Leónel Fernández y Danilo Medina. Perdón, Hipólito Mejía. Los expresidentes vivos más viejos. Porque Hipólito 2000, Leónel 96, Danilo llega en el 2012 y Luis Abinader en el 2020. O sea, los dos presidentes más recientes quedan inhabilitados y los dos presidentes más viejos, vivos, quedan habilitados. Eso, a mí en particular, me parece contranatura, me parece antihistórico. Bueno, partiendo de ese punto, hermano, yo creo que lo que se debió hacer era o habilitarlo todos o inhabilitarlo a todos. Porque entiendo que sería injusto. Además, yo soy más partícipe de que el próximo presidente de la República debe ser un presidente joven. Porque no nos pueden, de nuevo, dar una oferta electoral con un Leónel Fernández. No nos podemos ver de nuevo a un Danilo Medina moviendo los hilos en el PLD para llevar a un Penco 1.3. Porque ya llevó 1.2 con Abel, se llevó a 1.3. Entonces, yo entiendo que es histórico lo que hizo Abinader y es respetable. Creo que va a pasar a la historia como el único presidente que no reformó una constitución para beneficiarse él mismo. Pero entiendo que lo que se debió hacer era inhabilitar a Hipólito y a Leónel, junto con Danilo y Abinader, o habilitarlo a todos, ya que eso sería más partiendo del símbolo de justicia, entiendo yo. Bueno, Simón, adelante. Lo que pasa es que yo creo que ellos dos estaban habilitados para esta constitución anterior. Entonces, como que era incontraproducente, tú ahora inhabilitar dos personas que sí lo estaban solo porque tiene que haber un cierre para los demás. Creo que en esa parte hay que ser un poco prudente porque Leónel sacó un 28%, tiene muchos seguidores, y tú no puedes ahora decirle a la gente, no, Leónel no puede aspirar porque yo hice un cambio. Pero está bien que tú lo hagas para ti. Como lo han hecho algunos a su beneficio, él lo hizo ahora Luis en contra de él, se inhabilitó. Pero yo creo que él no debió de ir más allá, como usted dice. Pero también hay que señalar que esta constitución no solamente habla de nunca jamás del presidente Leónel Abinader. Hay otros puntos positivos, como es la unificación de las elecciones, para hacer que se gasten menos recursos en elecciones, para que el país tenga menos campaña también. No todos los puntos es la reducción de los diputados en 20. Mucha gente se quejaba que eso va en aumento. Hay demasiado diputado, que para qué tanto se quería más, pero se logró algo. Y es un avance. Y también que el Ministerio Público sea nombrado por el Colegio Nacional de la Magistratura, creo que también es un paso positivo. Pero tú crees, o sea, tú estás consciente a esas alturas que cada día son menos las personas que creen que ese Ministerio Público es independiente. Bueno, nada es perfecto, pero yo creo que este Ministerio Público es mejor que todos los que han pasado. Se han recuperado muchos millones, y lo han mencionado, de dinero robado muchos que lo han devuelto, ellos mismos lo han dicho, devolvimos tantos millones. Eso no se había visto. Antes la gente iba, te va para tu casa, no al lugar, como le dieron a algunos expolíticos, no voy a mencionar nombres para entrar en lo personal, pero han habido mejoras, y puede haber crítica, pero creo que es mejor que lo que teníamos. Y ya un presidente no va a agarrar de un solo pulmazo y va a nombrar al Procurador del país, sino que va a tener que ir al Consejo Nacional de la Magistratura, donde ahí se va a reunir un grupo, aunque sean políticos, pero va a ser manutrida con el consenso para elegirlo. Bueno, Belvin Sena. Pero hablando del Ministerio Independiente y de los millones que se recuperaron, todavía ese Ministerio Independiente no tiene una condena de un político renombrable que exhibir. Recuerda que las condenas no las da el Ministerio Público, las da la Justicia. Exacto, entonces no ha podido conseguir una. La Justicia todavía sigue en manos de políticos. La Suprema Corte de Justicia sigue en manos de una persona que ahora ha llegado al PLD y a Danilo Medina. No digo que él sea una persona incorrecta, no hago juicio de valor, pero sí ciertamente en ese estamento del Estado necesitamos una gente que ya sea, que esté fuera de lo que son los partidos políticos. Ahora tú estás consciente de que esto que acaba de ocurrir con el presidente y la decisión de él de inhabilitarse es una realidad que impacta al sistema político como tal. Es decir, ya en la fuerza del pueblo la ecuación de poder de cara al 28 es otra. O sea, no estará un presidente amagando por ahí con volver, pero además ese presidente que se va no vuelve. Pero lo mismo se va a contemplar en el PLD. O sea, esa decisión de Luis Abinader impacta en el resto del sistema de partidos en República Dominicana. Analízame eso. Bueno, esto que ha hecho Luis Abinader es importante porque nadie esperaba que él lo fuera a hacer, pero ahí está. Pero en el PLD impacta también porque Danilo Medina no puede aspirar más como ya anteriormente no podía. Y es lo que está falta el PLD ahora mismo de un líder que lo es Danilo, pero un líder que pueda aspirar a la presidencia porque en los partidos y en la sociedad siguen líderes que puedan llegar a la presidencia. No siguen líderes que no puedan llegar a la presidencia. Y de eso es que está falta. Fíjate que Leónel Fernández es diferente. Leónel Fernández es un líder, pero también puede aspirar a la presidencia. Por eso fue que el PLD en las municipales sacó más votos que la fuerza del pueblo, pero cuando fueron a las presidenciales, Leónel sacó más votos que el candidato del PLD. Porque ese liderazgo que tiene Leónel de tres veces presidente, sumado a su capacidad y sumado a todo eso, le dio poder y fuerza para poder superar el PLD y Abel Martínez en votos. Aunque yo considero que ese 28% no es un número tan llamativo como mucha gente lo ve. El entendido de que siempre la segunda fuerza en el país siempre ha sacado entre un 35, un 45 y un 50%. Tú puedes ver en el 2000 Hipólito ganó con cerca de un 50%. Y era el candidato de la oposición. Cuando tú bajas en el 2004, el candidato de la oposición era Leónel Fernández, sacó un 57%. Cuando tú bajas en el 2008, Miguel Vargas sacó un 40%, era el candidato de la oposición. Cuando tú bajas en el 2012, Hipólito Mejía era el candidato de la oposición, sacó casi un 50%. Luis, con un partido nuevo, con un año o dos de fundado, sacó un 35%. Yo creo que un 28% ahora en el 2024 es algo un poco pírrico y que eso le limita un poco a la oposición de tener más fuerza para el 28%. ¿No sería diferente con Omar Fernández? Bueno, esa es una de las debilidades que podría tener Omar Fernández si es que es el candidato. O sea, qué dudo, porque veo a Leónel todavía en son de seguir aspirando. Pero tú no puedes montar a un Omar Fernández que no es conocido en el país, en una plataforma como la Fuerza del Pueblo, que es estructuralmente aún débil. Es diferente, Leónel Fernández lo conoce en el país entero. Leónel Fernández creo que va a tratar de aprovechar esa ventaja que tiene, que es indudable, sobre los candidatos que van a surgir del PRM. Tiene más experiencia, lo conoce más en el país. Y creo que él se va a jugar la última carta en el 28. Y si él no gana, tal vez le puede dejar a su hijo un partido ya más sólido, tal vez con un 40%. Vamos a conectar eso con algo que dijiste. Planteaste que el líder atractivo es aquel que tiene la posibilidad de llegar al poder. Pero con eso que tú dijiste, sacaste entonces de circulación totalmente al presidente Luis Abinader como líder indiscutible del PRM tras su salida del poder. Porque él nunca más podrá volver. O sea, como está diciendo a mí, según ese axioma, que inmediatamente Luis Abinader entregue. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones. Tienes ganar diario, fuertes numeritos, hace el quemadito. El alotedón puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarra los cuatro, veinticinco millones. ¡Ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón, combinando tres numeritos. Hace el quemadito mayor. ¡Y es de lotedón! Habrá perdido todas las cuotas de poder en el PRM. No creo que él seguirá muy posible. Si a él le interesa seguirá siendo el presidente del partido, o irá a ser el presidente del partido, también él ha sido para jugar un rol de intermediario dentro del partido, para que los demás candidatos, del que surja, puedan seguir gobernando más allá de 2028. Ese es el rol que él ha querido jugar. Y si él se siente bien incómodo, no creo que vaya a haber ningún problema. No creo que Danilo haya querido jugar ese rol. Las circunstancias lo llevaron ahí. Él entendió que tal vez podía reformar la constitución nuevamente. No pudo. Y quedó inhabilitado y ahora mismo está pagando esos errores. Ahora, tú hablaste de los porcentajes de los candidatos opositores. Y decías que lo de Leonel ahora con un 28, cuando se compara eso con el resto de los candidatos opositores en la historia política dominicana, resulta pírrico. Un 28 versus un 41 de Miguel, versus un 50 de Hipólito, en dos ocasiones, Hipólito Mejía. Y el mismo Luis Abinader, cuando sacó un 35, etc. Y luego sacó 52. Entonces, siendo opositor, sí. Ahora, pero si tú... Ese argumento no se cae cuando hacemos lo siguiente. Si tú al 28 de Leonel le sumas el 10 del PLD, es un 38. Y tú sabes que es un único partido dividido. O sea, ese argumento tuyo, que me parece muy interesante, no se cae cuando hacemos esa sumatoria. El problema es que el PLD va a seguir siendo partido. Y hasta ahora no veo señales de unión ahí entre ellos. El PLD va a seguir tratando de seguir siendo la segunda fuerza política, como lo fue en las municipales. Tuvo una gran participación. Fueron muy parejos la votación de ellos dos dentro de las congresionales. La única diferencia fue entre Leonel y Abel, que obviamente había un liderazgo más fuerte con Leonel Fernández que el de Abel Martínez. Pero yo creo que, independientemente de eso, no creo que Leonel vaya a superar el porcentaje del 40%. Eso es lo que a mí me parece. En el 28. En el 28. Y partiendo de esa lógica, si nos devolvemos al 20, perdón, al 24 ahora a las elecciones, Danilo, que está y estaba inhabilitado en ese entonces, entendía que si Leonel no era el candidato, la unión de la oposición podría pasar. Mientras Danilo respire. No creo que exista un consenso entre él y Leonel para unificar la oposición si él es el candidato. Pero esto puede cambiar si la fuerza del pueblo le presenta un candidato nuevo, que puede ser la figura de Omar Fernández, que tú dijiste que no es conocido en el país, pero Omar Fernández en este país lo conocen o por senador o por ser el hijo de Leonel. Pero sí lo conocen. No es igual que a Leonel. No creo que lo conozcan igual. Porque para eso hay que caminar el país y hay que andar por todos los barrios, andar por todos los... El país, el distrito no es el país. El país es ir a todos los rincones, como hizo Luis, visitar todos los rincones. Pero más allá de eso, una de las ventajas que tuvo el PRM y por eso que llegó al poder fue porque pudo absorber casi en su totalidad al PRD. Ahí fue que se convirtió en una fuerza de poder. Pero si el PRD se hubiese quedado con un 15, por ahí como tiene el PRD, y el PRM hubiese quedado con un 20, un 25, se le iba a hacer difícil. Porque la fuerza que iba a absorber el PRD, pero el PRM absorbió prácticamente totalmente al PRD, lo desapareció prácticamente. Pero eso no ha pasado entre el PRD y la fuerza. O tú le estás dando la estrategia a Leonel en lo adelante, o sea, le estás dando la fórmula, o está sencillamente, no sé si quiere... ¿Reconiéndolo? No, 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 precisamente diciendo a tu manera que eso es lo que Leonel está haciendo. ¿Leonel quiere retirar como un líder con... tal vez no que llegue al poder, el que quisiera, pero tal vez por lo menos decir, yo tuve la razón, mirando, nosotros sacamos ahora en el 28, hay un 40%, la historia estaba del lado de nosotros, en el 2018, 2019 nos quitaron la candidatura, y entregarle un partido fuerte a su hijo. Yo no creo que Leonel Fernández pueda volver a ser presidente en el país, no, no es lo que creo. ¿Cualquier candidato en el PRM se lo lleva? Así es, cualquiera de los cuatro o cinco que están gravitando, ahí está Yayo Sanlobatón, que ha cogido un impulso, y Yayo tiene una ventaja sobre muchos de ellos, que es que Yayo gusta adentro y gusta afuera, que es diferente, tenemos un David Collado que gusta mucho afuera, pero no gusta mucho adentro, y tenemos una Carolina Mejía que gusta adentro, pero también afuera le falta un poquito, Wellington Arnault también es un candidato que ha venido subiendo, y tenemos a un Guido Gómez Mazara, que se enfrentó al presidente, y aunque no fue una gran votación, enfrentó al presidente, y por más que sea tiene algún nivel de apoyo dentro del PRM. Mira, oye, vino lo que te voy a decir, David Collado, aquí vino una persona muy cercana a Miguel Vargas, muy cercana a Miguel, que nos reveló que vio a David Collado saliendo muy contento del hogar de Miguel Vargas, y cuando fue a caerse con Miguel, Miguel estaba muy risueño y contento. Yo estoy dando por hecho aquel rumor de que ya David Collado amarró eso con Miguel en el 28, punto uno. Punto número dos, esto es que viene un poco más asistópico realmente. Se habla de que a Hipólito no le está gustando el tema de Luis de cara a lo que está pasando en el entorno del poder de Carolina. Yo no creo que esto pase, pero si pasa no me asombro. Algún entendimiento para despachar la candidatura de Carolina en el 28 a través de otro partido. Si eso termina plasmándose en realidad tanto con Carolina como con David, quedarían dos candidatos. Yayo y Wellington. Dos muy buenos candidatos. Entonces, habría que ver ahí cómo se manejan con la figura de Guido Gómez Mazara, porque yo no sé si Guido esté dispuesto a ser candidato vicepresidencial de nadie en el PRM, no sé. Sí, pero está dejando a alguien fuera de la ecuación. Adelante, sorpréndeme. La vicepresidenta. Eso lo planteó Julito Jacín. Hay que decirlo, que la vicepresidenta era supuestamente la candidata de... De Abinader, es el plan A de Abinader. Yo no creo que sea candidata de Luis Abinader. Creo que Luis Abinader va a jugar un rol imparcial y no creo... Ella no la veo en eso. Sí veo un sector dentro del PRM tratando de ocuparla, sobre todo el que está cerca de ella y en el área de salud. Pero a ella no creo que se haya decidido eso. Tú veras que el PRM tiene una gran ventaja para el 2028, a diferencia... Porque se habla mucho de la división. Cuando hay dos polos que se dividen, y un ejemplo, cuando se dividió el PRD, Miguel y Hipólito, tenían una fuerza más o menos parecida. Similar, sí. Exacto. Tuvo que las otras divisiones de Lionel y Danilo, porque Gonzalo era Danilo, y hubo unas fuerzas muy parecidas. Y te vas más atrás de las divisiones que han pasado en el pasado del mismo PRD. Y son fuerzas muy similares porque hay un nivel de entre dos. Ahora va a ser diferente porque hay cuatro, cinco o seis. Cuando viene más candidatos y se va a dividir entre muchos el porcentaje. Uno va a sacar 25, otro va a sacar 22, otro va a sacar 15, otro va a sacar 10, otro 13. Y entonces es muy difícil unos de ellos con ese porcentaje bajo, que quede segundo o tercero, un 20%. Los PRM no se van ahí del gobierno, estando en el gobierno con su candidato, no van para ningún lado. Esa persona que intente, lo único que le queda es negociar. Las negociaciones son las que se hacen internamente. Por eso yo creo que la división del PRD, del PRM, es muy difícil que se dé en el entendido de que... El mismo Leónel se fue con la mitad del PLD, se suponía, porque sacó casi la mitad en la convención. Pero cuando fue a la elección lo que sacó fue un 8%. Luisela. David Collado de nuevo. David Collado es casi un hecho que tiene un plan B para, en caso de que no logre la candidatura en el PRM, pasar a otro partido y correr por la presidencia, sería como una parte importante, ya que hay mucho descontento todavía en la base del PRM, porque no se han nombrado a figuras claves que le dan acceso a la base del PRM a los puestos de trabajo del Estado. Pero yo no creo que sea él la persona indicada para asumir ese disgusto, porque él está en unas funciones públicas y muy bien pudiera resolver esas situaciones. Pero pudiera alegar que no tiene la fortaleza o no le dieron el espacio para que él pudiera colocar a personas claves. La tiene porque él no solo maneja el Ministerio de Turismo, también maneja otras instituciones o otras personalidades que están en su entorno. Entonces, no se puede alegar que me voy a llevar a la gente porque están descontentas, donde tú estuviste en el gobierno y lo que tuviste de haber aprovechado y ponerla contenta. Pero bueno, si no te digo que era sido malo con los bergemistas, no, ese juicio de valor tendrán que hacerlo ellos cuando vayan a votar. Pero no creo que esa sea la fórmula que se podría decir. ¿No capitalizaría, David Collado, el disgusto de la base disgustada? No creo. Y yo creo que muchas cosas que se irán solucionando desde aquel 28. De hecho, al PLD le costó más de 12 años que su gente entrara al gobierno. El PRM apenas tiene cuatro. Entró en una pandemia. El gobierno de Luis en realidad no fue, yo creo que ni de cuatro años. Encontró una pandemia. Luis empezó a gobernar luego de dos años, cuando se empezó a estabilizar la economía y la pandemia empezó a ceder. Y a pesar de eso, ha hecho muchas cosas positivas en la institucionalidad del país. Con los compañeros, muchos se les ha ayudado, se les ha resuelto. Y también ha respetado el tema de los técnicos que han habido en el gobierno. Por eso hay instituciones que han podido seguir trabajando eficazmente. Bueno, pero tú mencionaste el tema de que David era débil dentro. Pero a mí me podría parecer que eso es más bien una estrategia de quienes están detrás de David Collado. O sea, a nivel de estrategia política. O sea, enfocarse en tratar de fortalecerlo hacia afuera, reconociendo la reticencia interna de quienes no lo ven como un elemento vernáculo, endógeno, propio del PRD-PRM. Entonces, nada más acertado que procurar inflar esa perfil hacia afuera. Para mí, David, es uno de los candidatos más sólidos que tiene el PRM. No así como lo quieren vender y lo tratan de vender a través de encuestas que nunca han acertado aquí en temas de elecciones internas dentro de los partidos. La mayoría se han equivocado. Mira cómo Margarita quedó tercero. ¿Quién decía que Margarita? Muchos decían que iba a ganar. Y así ha pasado en otras contiendas internas que se han equivocado. Pero yo creo que David Collado es un sólido candidato. Pero eso no le da ventaja sobre lo demás. Porque internamente yo creo que hay otros mejor posicionados dentro del PRM que han hecho el trabajo, que se han acogido a las bases, que lo han acariciado mejor a las bases y han cumplido más con ellas. David ha cumplido también, pero no creo que lo haya hecho al nivel de como lo han hecho otros. En el 2028, el panorama, ¿tú entiendes que sigue siendo más, si se quiere, más unión en el PRM que en la oposición? Yo creo que el PLD definitivamente va a tener que buscar un liderazgo nuevo. Juan Ariel Jiménez viene con su proyecto presidencial. Eso está a la vuelta de la esquina. Yo creo que la persona que ahí va a terminar siendo el candidato va a ser Francisco Javier. Creo que el más político de todos. Francisco Javier García. Pero en el 24, inteligentemente, él dijo, vayan ustedes, choquen contra la pared y yo le espero después de que pase la elección. Él sabía que no había oportunidad y ahora trata de resurgir como el líder del PLD. Él, lo que yo veo hacia el futuro, Juan Ariel tiene mucho potencial. Creo que si él participa puede hacer un buen papel, pero no creo que logre la candidatura, por lo menos no. Ahora en la fuerza del pueblo, me parece que Leónel va a insistir, por lo que te dije anteriormente, para dejar su nombre un poco más fuerte. Un partido para que su hijo ya más en el 32 pueda ir con un partido de un 40%. Yo creo que en el PRM me luce que el que viene de atrás y viene empujando fuerte y que demostró una gran fuerza en las elecciones pasadas, donde sus diputados fueron más votados. Ya yo, Sanlo Batón, podría quedarse con la candidatura del PRM. Te puedo poner el ejemplo de Vicentico, fue el más votado aquí en el distrito. Y hay otros candidatos en todo el país que han ganado y él ahora mismo tiene una base sólida con la que cuenta y un gran apoyo. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en temas de gobierno. Él mismo ha dicho que esto no son tiempos, pero eso no lo inhabilita él para que él pueda dejarse acariciar por las bases del partido, que lo van a ir poco a poco colocando en el lugar que se merece. La estructura de Yayo es más fuerte que la de Wellington, ya que Wellington presume de 70 diputados, 30 alcaldes, 3 senadores y así. ¿La estructura de Yayo es más fuerte? Yo no te la puedo medir porque no sé cuántos diputados tiene uno, cuántos tiene otro. Yo sé que los dos tienen... Wellington presume 70. Tienen buenos... Bueno, si sumamos lo de Wellington, lo de Yayo, lo de David, tenemos 450 mil diputados. Pero en realidad, Yayo tiene una buena fuerza dentro del PRM y como te dije ahorita, él tiene la ventaja de que gusta adentro y gusta afuera. Es una ventaja porque el padrón del PRM ha ido creciendo y va a seguir creciendo más allá del 2028. ¿Y las reformas que impulsa el PRM no pudieran crear un desgaste adicional en el partido que afecta al candidato independientemente del nombre? Todas las reformas a largo plazo van a ser positivas. Todas las reformas. La reforma de 2012 nadie la quería. Leónel dejó un hoyo fiscal de casi un 7% y Danilo lo declaró, aunque fuera para que él ganara. Y metió su reforma y al final esa reforma nadie la quería. La gente fue a Funglode, caminó, marchó y al final vinieron los resultados positivos más adelante. Los resultados se van a ver de aquí al año que viene de esta reforma fiscal o la ley de modernización. La reforma policial ha ido avanzando, se han hecho algunos avances, la gente nada más habla del uniforme, pero han habido aumentos. La policía que ganaba 10 mil, ganaba 29 mil pesos ahora y es un paso importante para el macuteo y lo demás. Se le han dado ahora nuevos, tienen bodiscans, le van a instalar nuevos armamentos y cosas para combatir. También van varias reformas, la constitucional, va a venir la laboral, va a venir la reforma de la seguridad social y todo eso va a impactar positivamente en la población y eso le va a causar un efecto positivo al PRM y al gobierno. Bueno, ahí está Simón Rodríguez acá en Impolíticamente Correcto. Melvin, si hay un servidor, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.